¿Qué es la organización? Por lo cual, como continuidad de esto, se terminó la realización de una cantidad de allanamientos, principalmente en Corrientes, pero también en la Ciudad de Buenos Aires y algunos en el Chaco, a los fines de dar con otras personas que a consideración de la justicia del juez interviniente Torres y a través de eso con los exhortos librados a la justicia de Corrientes para realizar allanamientos en fincas donde podrían encontrarse otras dos personas que tendrían alguna vinculación con esta organización llamada Zapucay. Claro, claro. ¿Se viene haciendo el seguimiento, digamos, desde el momento en que se desata este operativo Zapucay? Se van atando eslabones y a raíz de la misma investigación y con las personas que ya se encuentran detenidas se van obteniendo otros elementos probatorios de personas que de alguna u otra forma participarían de las actividades. No puedo precisar cuáles son las imputaciones a estos nuevos detenidos porque para eso se les realizará oportunamente una vez que los traslademos. Las indagatorias se pueden limitar a no declarar, pero a juicio de la justicia, una vez que se determinan las detenciones es porque se considera que hay elementos probatorios suficientes para privar de la libertad y someterlos a la justicia y a declaración indagatoria. Claro, en este caso lo que se confirma es la identidad de uno de los detenidos, ex intendente. Sí, los dos detenidos, uno de los cuales es un ciudadano de acá de la ciudad de Corrientes y el otro sería un ex jefe del ejecutivo municipal de la localidad de Empedrado, que ya no está en la actividad, es decir, ejerció su, creo que dos mandatos con anterioridad y que, bueno, como les explico, a juicio, a consideración de la justicia, sumó elementos suficientes para considerar que debe ser detenido y sometido a la declaración indagatoria para deslindar su responsabilidad. Nadie es culpable hasta tanto tenga juicio y se hace condenado para que tenga que explicar a la justicia lo que ésta considera que es necesario aclarar. Seguro, hace pocos días también se logró la detención de uno de los prófugos, ¿no? Exacto, bueno, era uno en la localidad de Itatí, el famoso Morenita, que ya llevaba más de dos años y, bueno, gracias a toda la tarea de investigación, inteligencia, se logró dar con la persona este hombre, que era uno de los principales coordinadores, porque como sabemos todas estas organizaciones trabajan células y está quien se dedica al transporte de un país al otro, el que se encarga de envainar o acondicionar la carga, el transportista y después todo el cúmulo de gente que también colabora en la parte más blanqueo de capitales, etcétera, de los bienes o del dinero que ingresa en forma ilícita, ¿no?, para poder de esta manera reinsertarla legalmente, supuestamente, en el mercado del dinero, pasa a ser posible de ser blanqueado. Exacto, es una, como bien lo dice su nombre, organización, ¿no? Todos son importantes dentro de una organización, desde el que la lleva hasta el que termina con el minoreo, por eso estamos trabajando también mucho con el menudeo, el narco menudeo, hemos hecho una cantidad muy importante de procedimientos con la policía de la provincia, en una gran cantidad de, lo que se le dice, kiosquitos, y es algo que no vamos a dejar porque es el último eslabón tan importante como el que trae los 2.000 o 3.000 kilos, porque gracias a ello desde donde ingresa finalmente el dinero para sostener toda la organización, a que todo este grupo pueda sostenerse en las penumbras en forma lícita, digamos, finalmente, que ese es el objetivo, transformarlo ilícito en lícito.